¿Qué significa el bautismo? ¿A nosotros, como cristianos, qué es lo que la Biblia nos dice sobre el bautismo? Esa es la pregunta. Una de las paradojas más extrañas en la iglesia, la cristiandad, cuando hablo de la iglesia ahora me refiero a toda la iglesia en todo el mundo, la cristiandad a nivel mundial, es que está repleta de bautizados que no conocen a Dios, pero que se llaman o son considerados cristianos. Y la iglesia también está poblada por muchos cristianos que nunca han sido bautizados, así como algunos de ustedes tal vez se encuentran en esa condición. ¿Por qué existe tanta confusión en cuanto al bautismo? A través de los años, aquí en Grace Church, hemos enseñado y practicado el bautismo según lo entendemos, el Nuevo Testamento lo enseña. Muchos hoy, sin embargo, en la iglesia evangélica contemporánea no creen que esta es una doctrina muy importante. Algunos piensan, bueno, el bautismo es algo así como un rito, tal vez está bien hacerlo, pero no pongamos tanta atención en ello, como si fuera algo opcional. Por tanto, no la enfatizan ni tampoco ponen mucha atención al modo o la manera del bautismo, así como si este tampoco tuviera significado o tuviera importancia. Algunos piensan que el bautismo es simplemente salpicar, aspersión sobre la cabeza, otros piensan que el bautismo es la inmersión, o sea, sumergir, que es lo que dice la Biblia al respecto. Estaremos viendo eso. Muchos de ustedes vienen del trasfondo católico. Yo diría la mayoría de ustedes vienen del trasfondo católico, o algunos, rara vez sucede que vienen algunos de un trasfondo de alguna iglesia protestante, donde se practica el bautismo infantil. Los católicos obviamente practican el bautismo de bebés, el bautismo de niños. La iglesia metodista, presbiteriana, luterana, episcopal, bautizan a niños. Casi la única iglesia que no bautiza a niños son las iglesias bautistas, o iglesias bíblicas como nosotros. Pero en general la iglesia bautiza bebés. Millones y millones de personas nacidas en un país donde la iglesia del Estado es católica, o alguna rama protestante, han sido bautizados como niños. Muchos de ustedes han sido bautizados como niños. Y esta es la razón porque hay tantas personas que se creen cristianas porque simplemente han sido bautizadas dentro de una iglesia cristiana. Es ese bautismo válido. ¿De qué sirve ser bautizado como un niño? Bueno, vamos a comenzar entonces hablando hoy sobre el bautismo, justamente sobre el bautismo, examinando este asunto del bautismo de infantes, el bautismo de niños. Muy importante que como cristianos sepamos claramente lo que la Biblia nos dice al respecto, ya que la gran mayoría de los considerados cristianos en el mundo han sido bautizados cuando eran bebés. Es eso válido. Es una persona cristiana porque simplemente fue bautizada como cristiana. Entonces, es clave, es importante fundamentar lo que la Biblia, conocer lo que la Biblia nos dice acerca del bautismo. En la gran comisión de Jesús, sus últimas palabras de instrucción a sus discípulos, leemos en Mateo 28, versículo 18 en adelante, lo siguiente. El versículo 18 dice, Y acercándose Jesús les habló diciendo, Toda autoridad me es dada o me ha sido dada en el cielo y en la tierra, y pues, y a ser discípulos de todas las naciones, versículo 19, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Estas son las últimas instrucciones del Señor, antes de pasar a la presencia del Padre, a la diestra del Padre. Encontramos algunas instrucciones más, capítulo 2, 1 y 2 de Hechos. Pero noten lo que el Señor Jesús dice aquí. Debemos ir a toda nación, todo pueblo, toda nación debe escuchar el Evangelio, y los que creen, los discípulos, deben ser bautizados. El día de Pentecostés, y vamos al capítulo 2 de Hechos, Pedro predica el primer, su primer sermón registrado, por lo menos en el Nuevo Testamento, y leemos en el versículo 38, lo que Pedro dice, al final de su sermón. Y Pedro les dijo, Arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo. Reciclo 41, bajamos al 41. Entonces, los que habían recibido su palabra fueron bautizados. Todos los que habían recibido su palabra, los que habían creído, fueron bautizados, y se añadieron aquel día como tres mil almas. Es muy claro en la Escritura que el bautismo es un requisito, es un mandamiento limitado para cada creyente en Cristo Jesús. Y no podemos ser indiferentes a ello. El bautismo es un mandamiento que debemos obedecer como creyentes. Esto es lo que observamos en el Nuevo Testamento. El bautismo en el Nuevo Testamento es para creyentes y es un mandamiento. O sea, no podemos tomarlo como algo opcional. Si usted no ha sido bautizado y es creyente en Cristo Jesús, usted debe bautizarse. Pero ¿de dónde viene este concepto y práctica de bautizar infantes que obviamente no creen porque no tienen la capacidad de creer cuando son bautizados? Históricamente, la práctica del bautismo infantil comenzó en el tercer siglo de nuestra era y se hizo la norma de la Iglesia a partir del siglo IV. O sea que varios siglos tenemos donde el bautismo infantil se ha practicado tanto en la Iglesia romana como en iglesias de rama protestante, las mayores denominaciones de la Iglesia protestante. Y aún después de la Reforma, los reformadores no cambiaron este aspecto de la enseñanza. En ese sentido, la Reforma no fue completa. Le faltó algo. Porque el bautismo infantil, el bautismo de infantes, es una práctica equivocada, errada. Y vamos a ver las razones. Veamos las razones por las que el bautismo de infantes o niños no es una doctrina bíblica y por lo tanto debe ser rechazada. En primer lugar, la primera de estas razones es que, y esta sería suficiente para rechazar el bautismo infantil, es que esta práctica no se encuentra en la Escritura. La práctica de bautizar niños no se encuentra en la Escritura. En ningún pasaje de la Biblia encontramos que esta, la Biblia, promueve, enseña o registra el bautismo de un niño. Es entonces imposible apoyar el bautismo infantil con la Biblia porque no se encuentra ahí. Los historiadores han afirmado esta realidad. Los teólogos, aún de ramas protestantes, afirman de que el bautismo infantil no se encuentra en la Biblia. Yo recuerdo hace unos 9, 10 años tal vez, estuve en un debate donde se encontraba John MacArthur por un lado y R.C. Sproul por el otro. Fue un debate muy interesante, justamente sobre el tema del bautismo. ¿Quién debe ser bautizado? Y se tocó obviamente el tema del bautismo infantil. Y me acuerdo como si fuera hoy, cuando le tocó la parte a R.C. Sproul, él dijo, bueno, levantó así muy al estilo de él sus brazos hacia el cielo y dijo, ¿saben qué? Yo no puedo argumentar sobre el bautismo infantil en base a la Biblia. No tengo argumentos bíblicos, pasajes bíblicos que respalden esto. Yo voy a argumentar esto desde el punto de vista teológico. En un sentido, ya le concedió a MacArthur el triunfo en ese debate, aunque no fue tan fácil, ¿no? Pero el punto es que aún personas como un R.C. Sproul hoy, que protestantes, que son evangélicos en su teología, todavía practican el bautismo de infantes, y estaremos viendo las razones. Martín Lutero, quien sabemos fue el primero de los grandes reformadores protestantes, reconocía que el bautismo de infantes no se encontraba en la Biblia. Juan Calvino, aunque practicaba también el bautismo de infantes, reconocía que el bautismo de infantes no está en la Biblia. B.B. Warfield, uno de los famosos, tal vez más reconocidos comentaristas y teólogos de la Iglesia Presbiteriana, afirma que el bautismo infantil no aparece en la Escritura. Uno esperaría entonces que el principio de interpretación sostenido por los reformadores, básico, llamado el principio regulativo de interpretación se pondría en práctica en términos del bautismo de niños. Noten lo que dice, y ellos dicen, si la Escritura no lo manda, entonces eso es prohibido. Lo repito, si la Escritura no lo manda, eso es prohibido. Yo estoy de acuerdo con ese principio. Y los reformadores estuvieron de acuerdo con ese principio. Y es increíble que a pesar de ese reconocimiento, el bautismo infantil, que el bautismo infantil no se encuentra en la Escritura, no se encuentra en la Biblia, la Iglesia a través de los siglos, tanto católica como reformada, ha continuado con esa práctica, ya que esa práctica no es bíblica, y ellos lo admiten. Entonces la razón que el bautismo infantil existe, más que nada, ha sido por razones políticas, o las razones políticas, como estaremos viendo en un instante. La razón original, el bautismo de infantes, es política. En Europa, las naciones católicas o los países protestantes practicaron el bautismo infantil para mantener la unidad política y el poder monolítico del Estado. Después de la Reforma, en Europa, toda Europa estaba dividida en naciones católicas y naciones protestantes. No había separación de la Iglesia y el Estado. Ese es un principio que comenzó aquí en los Estados Unidos. Separación de Iglesia y Estado. Todo individuo nacido en una nación católica era católica por virtud del bautismo recibido como infantes. Como infantes, como niños. Todo individuo nacido en una nación protestante, lo mismo. Era protestante por medio del bautismo recibido como niño. Si tú vivías en uno de estos países, tú eras ya católico o protestante por virtud de tu bautismo como bebé, como infante. Y tú no solo te encontrabas bajo leyes civiles desde el punto de vista social, sino que también estabas bajo un código civil desde la perspectiva religiosa. Por ejemplo, si tú eras español de nacimiento, eso quería decir que también eras católico de nacimiento. Hasta el día de hoy existe eso. ¿Es cierto? Yo recuerdo en un viaje de Madrid a Miami, estaba sentado al lado de un joven español y comenzamos a, establecimos una charla ahí conversando. Él me vio con la Biblia, me preguntó qué hacía, le dije que era pastor evangélico, hablábamos y le pregunté, bueno, ¿y tú? ¿y tú qué eres? Y me dijo, nunca me voy a olvidar lo que me dijo. Bueno, soy católico, pero la verdad es que soy ateílio. Soy católico en el sentido de que nací católico porque me bautizaron católico, pero yo soy ateílio. Quería decir que era agnóstico, ¿no? Él creía algo pero era una mezcolanza de cosas, pero de acuerdo a su nacimiento era católico. Bueno, eso es lo que sucede hasta el día de hoy. Obviamente sucedía en esa época de Europa aún después de la Reforma. Lo mismo sucedía con un alemán, nacías alemán y eras protestante o luterano por virtud de haber nacido en ese país, haber sido bautizado como luterano. Lo mismo si eras dinamarqués o lo que sea. El bautizarse otra vez como creyente implicaba romper la ley o el código civil y religioso, lo cual traía la consecuencia de la pena capital. Tan delicado era el asunto en el país que sea. en otras palabras, tú ibas a pagar con la vida si cancelabas tu bautismo infantil como el único bautismo válido ante el Estado. Imagínense. ¿Saben qué? Muchos perecieron de esa manera. Evangélicos, personas convertidas que se volvieron a bautizar por convicción ahora como hijos de Dios. Perdieron sus vidas. Por ejemplo, existía una ley y este es el año 413 de los emperadores Honorio y Teodosio. Dice lo siguiente, si alguno es convicto de haber sido rebautizado de la Iglesia Católica, obviamente se encuentra en un contexto romano, católico, el que ha cometido este crimen vergonzoso, noten cómo se describe eso, junto con la persona que ha provisto el bautismo, ¿qué iba a pasar? Serán castigados sin misericordia con la muerte. O sea que no era cosa liviana esto. Noten que el bautizado y el que bautizaba eran ambos castigados con la pena capital. Y no solamente eso, sino que sus posesiones eran confiscadas, perdían sus propiedades y todo pasaba a manos del Estado. O sea que si tú te querías bautizar como cristiano ahora, te ponías en un tremendo peligro de perder tu vida. Imagínense. ¿Saben qué? Ninguno de nosotros hubiéramos vivido en esos días, no hubiéramos gozado el tiempo de estar juntos y reunidos porque somos bautizados por convicción, como creyentes, que es el bautismo bíblico. Este tipo de práctica ocurrió en los estados católicos como también en las naciones protestantes. Los anabaptistas, anabaptistas, que eran los rebautizadores, eran odiados en ambos contextos porque los anabaptistas hacían eso, bautizaban a aquellas personas que se convertían, venían a fe en Cristo Jesús y obviamente ahora, siguiendo el patrón bíblico, eran bautizados como crecientes. Estas personas eran odiadas en toda Europa. Ese es nuestro trasfondo en un sentido. Yo soy bautista de trasfondo, de padre bautista, de abuelo bautista, ordenado bautista. Bueno, mis trasfondos denominacionales se remontan a los anabaptistas. No estoy haciendo alarde de eso. Todo lo que estoy diciendo es que era muy difícil ser un anabaptista o un bautista en esa época. Eran odiados. Y qué increíble, ¿no es cierto? Qué triste que los reformadores que creían en los distintivos de la Reforma, sola Escritura, ¿se acuerdan? Sola gracia, sola fide, sola fe, solo Cristo, ejecutaban a cristianos por el solo hecho de que deseaban ser bautizados otra vez ahora como creyentes. ¿Saben lo que hacían? Los ahogaban. ¿Te quieres bautizar? Ok, te bautizamos, pero no sales de las aguas. Ahí te dejamos. Entonces, la razón del bautismo infantil tenía, se remontaba a una, un propósito, una razón política. Ustedes pueden observar entonces que de esta manera, por medio del bautismo de infantes, el gobierno estatal mantenía el control y el poder sobre la ciudadanía y por medio de esta imposición civil del bautismo, imposición civil y religiosa, y evitaban el derrumbamiento de la iglesia, ya sea protestante o católica, y también mantenían la solidaridad nacional, o sea, la unión nacional. O sea, la razón era política. Las razones por la práctica del bautismo de niños fue de origen político, aunque nunca podía ser apoyado por la Biblia. Hoy la iglesia católica continúa con esta práctica del bautismo infantil, no por razones políticas, sino por tradición, tradición romana, tradición papal, lo que sea. Nunca por revelación bíblica. Pero en un sentido esperaríamos eso de la iglesia romana, porque muchas de sus prácticas no tienen su origen en la escritura, sino en la tradición. Ahora, eso lo vemos ahí, pero ¿qué de las iglesias protestantes? ¿Qué acerca de los protestantes hoy que creen en la escritura como la base de toda práctica y fe cristiana? ¿Qué de ellos? ¿Por qué es que si el grito de la reforma fue sola escritura, ¿por qué practicar algo que no se encuentre en la escritura? Es ahí donde hay problemas. Bueno, hoy los que practican el bautismo infantil dentro de la iglesia protestante tienen algunos pasajes a los cuales ellos gravitan y van a ellos en el Nuevo Testamento para decir, ve, aquí hay cierto trasfondo. Podríamos interpretarlo de esta manera. ¿A qué pasajes van? No vamos a verlos todos porque son algunos, pero simplemente, por ejemplo, Mateo 18, Mateo 19, versículo 14, Marcos 10, 14, donde el Señor, por ejemplo, dice, dejad a los niños venid a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. El Señor Jesús dijo que si alguno no se acerca al reino como un niño o no viene a mí como un niño, no puede entrar en el reino de los cielos. Pero estos pasajes que leemos y podemos agregar un par más en los evangelios no nos dicen nada acerca del bautismo infantil. Jesús no está hablando del bautismo. Jesús está diciendo que Dios tiene un cuidado especial de los niños, eso sí, hasta cierta edad. Pero Jesús nunca bautizó a niños. Nadie en la Biblia bautizó a niños. Nunca somos mandados en la Escritura a bautizar niños. Estas citas en los evangelios no son de ninguna manera referencias que apoyan el bautismo de niños. Bien, ¿qué de los pasajes en Hechos, por ejemplo, y en 1 Corintios, donde habla de la casa fue bautizada, la casa hablando de la familia? Casas enteras siendo bautizadas, por ejemplo, leemos allá en Hechos 16. ¿Ustedes se acuerdan del carcelero de Filipos? Y leemos allá en el versículo 32 de Hechos 16. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa y él los tomó en aquel, el versículo 33, ahora, y él los tomó en aquella misma hora de la noche y les lavó las heridas, enseguida fue bautizado él y todos los suyos. Él y todos los suyos fue bautizado. Bueno, algunos llegan a la conclusión, ahí, entre todos los suyos, ahí entran todos los niños. No dice eso. Más, noten lo que dice el versículo 34, que la palabra fue predicada y entre los que escucharon y creyeron, esos fueron bautizados. El versículo 34 dice, Llevándolos a su hogar, les dio de comer y se regocijó grandemente por haber creído en Dios con todos los suyos. Ningún bebé cree. Ahí no estaban metiendo a los bebitos. Pero algunos dicen, ve, ahí podemos conjeturar y hacer la inferencia, de alguna manera sacamos ahí el, no se puede. Esos pasajes que se usan como cierto respaldo para defender el bautismo infantil, no encontramos en ellas, en ellos, ningún infante que ha sido bautizado. Otros usan, por ejemplo, el pasaje, tenemos, no vamos a hacer comentarios de todos, pero fíjense conmigo un ratito ahí, 1 Corintios 7, donde Pablo está hablando de hijos de un matrimonio donde uno de los cónyuges es, no es cristiano, uno sí y otro no, matrimonio mixto. En la fe. Dice el versículo 12 de 1 Corintios 7, pero a los demás digo yo, no el Señor, que si un hermano tiene una mujer que no es creyente y ella consciente en vivir con él, no la abandone. Ese es el mandamiento. No abandones a tu cónyuge inconverso. Y la mujer cuyo marido no es creyente y él consciente en vivir con ella, no abandone a su marido. Porque el marido que no es creyente es santificado por medio de su mujer, la mujer creyente, y la mujer que no es creyente es santificada por medio de su marido creyente. De otra manera, vuestros hijos serían inmundos, más ahora son santos. ¿Esa es una referencia al bautismo? No. Muchos usan eso como una referencia. ¿Ven? Ahí la bendición que viene por los padres creyentes. Lo que Pablo está diciendo, acuérdense del contexto. Había en esos días, recién vienen a Cristo, es la primera iglesia, el primer siglo, y la gente venía a Cristo y decían, bueno, ahora soy creyente, a lo mejor tengo libertad, ya no hay ni esclavo ni libre, a lo mejor tengo la libertad de casarme ahora con un creyente. Este es un infiel, es incrédulo, me voy con uno que es creyente. O al revés, un hombre con una mujer en conversa. Y Pablo dice, no, el matrimonio es de Dios, fue establecido por Dios. Quédense en esa relación porque aún sus hijos son bendecidos por medio de aquel que es creyente. Hay una, de alguna manera una bendición que viene sobre los hijos de un matrimonio cuando uno en ese matrimonio es hijo de Dios. Eso no quiere decir que Dios les da gracia y que son salvos por medio del Padre creyente ni tampoco quiere decir que, ah, ven, ahí podemos decir que podemos bautizar a esos hijos para bendición de sus vidas. No, no dice eso. Es una inferencia. No implica eso. No existe mención de bautismo aquí. El punto es que todos estos pasajes que se usan para respaldar de alguna manera el bautismo infantil no funcionan bajo el escrutinio cuidadoso de la interpretación bíblica. No, no funcionan. No es lógico ni necesario o válido llegar a esa conclusión de demostrar el bautismo por medio de estos pasajes tan periféricos realmente al tema. Entonces, la primera razón para rechazar la práctica del bautismo infantil es que no existe en la Biblia. No existe en la Biblia. Número dos, otra razón. La segunda razón es que el bautismo de infantes no es el bautismo del Nuevo Testamento. El bautismo de un bebé no tiene sentido. No significa nada. En cuanto a la condición espiritual de ese bebé, no le afecta para nada. El bautismo de niños no está en la Biblia. No es el bautismo del Nuevo Testamento y esto no puede negarse cuando el Nuevo Testamento se estudia con cuidado. Los únicos que son bautizados en el Nuevo Testamento son personas que han venido a fe en Cristo Jesús y siempre el bautismo es por inmersión. La palabra, se usan dos palabras para referirse en el Nuevo Testamento al bautismo. Una es bautizo y la otra es bapto. Son similares. De ahí sacamos nuestra palabra bautismo. Las dos palabras expresan la idea o significan sumergir, poner debajo de agua. Las dos. Y otra palabra se usa para salpicar, pero nunca para bautizar. La palabra rantismo se usa para describir salpicar a alguien, pero nunca se refiere a eso, a un bautismo de un creyente. a un Calvino quien practicaba el bautismo de bebés escribió lo siguiente, bautizada por aspersión, así como todos ustedes fueron bautizados como niños. La palabra bautizar, dijo Calvino, escribió Calvino, la palabra bautizar significa sumergir. Es cierto que la inmersión fue la práctica de la primera iglesia, Juan Calvino. Si él practicaba el bautismo infantil. Esta ordenanza de Dios fue designada por él de tal manera que aún las palabras que describen el bautismo expresan el significado del bautismo, unión con Cristo, muerte con él, sepultura, resurrección. Noten eso. Nunca eso puede ser simbolizado a través de la aspersión. Ven ustedes. El bautismo es un mandamiento a cada creyente que provee un simbolismo visual de lo que ha ocurrido en el interior. Por eso cuando bautizamos acá a cada persona decimos que las aguas simplemente son simbólicas, no proveen nada, no inyectan nada en la vida de la persona, no sirven para nada, simplemente para simbolizar lo que ya ha sucedido en la vida del creyente. Ha muerto con Cristo, ha resucitado con Cristo, ha nueva vida y ahora simbolizamos esta realidad espiritual por medio de la inmersión de una persona en las aguas. Eso es lo que el bautismo significa, aún las palabras en griego significan eso. Entonces, claramente, a través del Nuevo Testamento, el bautismo cristiano es una representación de nuestra unión con Cristo Jesús. Por eso leímos Romanos 6 hace un rato. cuando venimos a fe, a salvación, en Cristo Jesús, el Espíritu Santo nos coloca en esta unión con Cristo, nos une a Él y nos une a Él en su muerte, al pecado y su resurrección, a nueva vida. Eso es lo que leímos en Romanos 6. Por eso, practicamos o predijamos, mejor dicho, el Evangelio a toda criatura bautizando a los que confiesan fe en Cristo Jesús porque eso representa ahora su unión con Cristo. En el bautismo el creyente también es testimonio o da testimonio a la Iglesia redimida y la Iglesia redimida está compuesta solamente de aquellos que han hecho confesión pública y que pertenecen al Señor Jesucristo y están unidos con Él. Esa es la Iglesia. El bautismo bíblico asume que el convertido ha recibido a Cristo renuncia a su manera vieja de vivir, abrace el Evangelio y confiesa ahora públicamente su fe en Cristo Jesús. En cada caso de un bautismo en el Nuevo Testamento la fe verdadera y salvación personal se dan por sentado. Eso no puede suceder cuando bautizamos a un infante. No hay fe. No hay posibilidad de fe en un bebito. Entonces, el bautismo infantil no está en la Biblia, número dos. No es el bautismo del Nuevo Testamento, número tres. No es el sustituto de la marca abrahámica de la circuncisión. No es el sustituto de la marca abrahámica de la circuncisión. Una de las ideas detrás del bautismo infantil entre los grupos reformados, entre los grupos protestantes es que hoy el bautismo toma el lugar que la circuncisión tenía en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel. Es lo que ellos dicen. La pregunta es ¿de dónde se encuentra esa enseñanza? ¿Dónde la vemos expresada de esa manera en la Biblia? ¿Qué pasaje nos dice eso? No hay ningún pasaje. No se encuentra en ningún lado. Los que practican el bautismo infantil entre las iglesias protestantes dicen entonces que la circuncisión es el trasfondo teológico a eso se refería Sproul cuando argumentaba el trasfondo teológico para demostrar la transición hoy al bautismo infantil. Pero el hecho es que no tenemos ningún apoyo bíblico para decir eso. Lo que ellos dicen es que así como la circuncisión era la marca que un niño pertenecía a la nación de Israel al ser circuncidado hoy el bautismo de un niño es la marca de que ese niño pertenece a la iglesia cristiana. Esta es una inferencia no es el resultado de la instrucción bíblica ni tampoco la exégesis bíblica. Es como si alguien se lo sacó de la manga y dijo esto y el resto siguió con lo mismo. ¿Por qué no está en la escritura? Es un invento. El problema fundamental entonces es que este argumento no se encuentra en la Biblia. ¿Qué quiere decir la circuncisión? Veamos por unos minutos eso de la circuncisión en el Antiguo Testamento. Bueno, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento sabemos que todo varón judío era circuncidado al octavo día de haber nacido. Era circuncidado. Cada uno de ellos recibía la circuncisión que comenzó con Abraham ¿se acuerdan? Esto era una señal de que la persona el varoncito pertenecía a la nación de Israel. Se unía a un grupo de personas llamadas judíos. Era un símbolo de pertenecer a Israel la circuncisión. No era un símbolo de salvación. A un Pablo nos dicen en Romanos 9 ¿se acuerdan? Romanos 9.6 al final dice porque no todos los descendientes de Israel son Israel. Más nos dice el versículo 27 del mismo capítulo otra vez Pablo Isaías y hace referencia a Isaías Isaías también exclama en cuanto a Israel aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar sólo el remanente será salvo. O sea no todo Israel en esa época ni en ninguna época por el solo hecho de ser circuncidado y pertenecer al grupo étnico de Israel era salvo. La circuncisión no lograba eso. Más nos dice Pablo que aunque sea Israel como la arena de la mar no se puede ni contar cuántos judíos hay solamente el remanente será salvo. De todos los circuncidados en Israel que son todos solamente un grupito va a ser salvo. Pongan atención si hoy hacemos del bautismo infantil el sustituto por la circuncisión entonces ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que la iglesia es una iglesia falsa la iglesia es general o rebelde o apóstata pero todavía es iglesia y en medio de todos estos infieles tenemos un remanente de verdaderos creyentes cuando ellos definen a la iglesia a todos los que han sido bautizados ¿qué es lo que estamos diciendo? La circuncisión no sólo sólo quería decir que el niño pertenecía a un grupo étnico los judíos la circuncisión no indicaba nada acerca de la condición espiritual de esos chicos pero el bautismo en el Nuevo Testamento escuche bien siempre tiene que ver con la condición espiritual del que se bautiza siempre entonces no son equivalentes los bautizados en el Nuevo Testamento son todos salvos también es importante observar que la circuncisión no tenía ninguna aplicación a las niñas de Israel solamente los varoncitos eran circuncidados pero los que bautizan niños hoy bautizan a niños y a niñas entonces algo está algo está fallando en este en este esquema si el bautismo es un sustituto de la circuncisión otra otro punto ¿por qué Pablo no trató de disuadir a los judaizantes de la época? ¿qué hacían los judaizantes de la época de Pablo? trataban de decirle a los cristianos judíos que para ser salvos ahora tienen que ser circuncidados tenían que hacerlo Pablo podría haber resuelto el problema simplemente diciéndoles hold it un momento muchachos miren no se preocupen no es necesario circuncidar porque ahora el bautismo toma el lugar de la circuncisión así que no se preocupen esto hubiera aclarado el problema hubiera callado el argumento de aquellos que trataban de imponer la circuncisión con los cristianos judíos ahora y le hubiera quitado a Pablo tremendos problemas pero saben que esa información ni esa instrucción jamás se encuentra en la Biblia no se encuentra en las palabras de Pablo cuando él podría haber fácilmente enseñado eso si esa era si esa era la conexión ven tal instrucción no existe en todo el Nuevo Testamento pero esto es lo que los que bautizan a los bebés dicen estoy hablando de la rama protestante ellos dicen que al bautizar un niño lo estamos introduciendo al pueblo de Dios su iglesia ellos dicen que esto es como la membresía en la iglesia así como los niños circuncidados en Israel a través de ese rito entraban a la comunidad de los judíos es una explicación bastante bastante rebuscada es muy rara es inventada ya que no se enseña en la Biblia la circuncisión no es bautismo el equivalente del bautismo ni viceversa no hay conexión el único bautismo que el Nuevo Testamento enseña y reconoce es el bautismo de los creyentes en Cristo Jesús ya que un bebé no puede creer exactamente qué sentido tiene el bautizar un bebé no tiene sentido no tiene sentido bueno algunos en las iglesias protestantes creen que el bautismo infantil salva al niño que el bautismo salva la iglesia católica dice eso que el bautismo de alguna manera inyecta en la vida de ese bebito salvación gracia especial eso es lo que llaman ellos y los protestantes que bautizan regeneración presunta ¿por qué? porque presume que el bebé ha sido regenerado por el bautismo y ven que complicado es esto quiere decir que consideramos personas regeneradas a las multitudes de personas por el solo hecho de que han sido bautizadas como niños pero viven como el diablo el resto de sus vidas porque definitivamente el Nuevo Testamento nos enseña que una persona que ha sido transformada regenerada tiene ciertas marcas el que dice que es de Cristo y no anda como él Juan dice no es de él entonces estamos haciendo llamando a todos estos cristianos ¿por qué? porque han sido bautizados pero no tienen ni deseo y le importa un comino vivir ni seguir a Cristo Jesús ridículo la circuncisión nunca impartía salvación a nadie y vamos ahora a decir que el bautismo es el sustituto de la circuncisión y este es el que transmite regeneración absurdo realmente absurdo a la luz de la enseñanza del Nuevo Testamento ¿se acuerdan lo que dijo Pablo de un regenerado? si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas ¿qué? ¿qué cosas viejas? las cosas viejas de la manera de vivir que teníamos antes de venir a Cristo que sabemos cómo eran y Pablo las enumera no la vieja vida en el vientre de la madre antes de nacer no tiene sentido de ser nueva criatura un regenerado es regenerado por el Espíritu de Dios a través de la experiencia a través de la fe por pura gracia que no sucede jamás en el caso de un bebé se hace muy complicado el sistema este por eso dije al comienzo de que el mundo la cristiandad está repleta repleta millones y millones y millones de personas bautizadas que se presuponen son cristianas y han sido regeneradas en su bautismo infantil es un problema mayúscula estamos diciendo que la iglesia entonces está compuesta de redimidos y no redimidos de regenerados y realmente aquellos que viven como el diablo porque nunca fueron regenerados ¿qué estamos diciendo? ¿cómo es este concepto infantil y la regeneración es algo que sobreviven las iglesias protestantes hoy? no lo entiendo miren la iglesia reformada ha enseñado a partir de la reforma lo correcto en cuanto a la salvación la salvación es por medio de la fe en Cristo Jesús la justificación es solo por fe y decimos amén a eso esa es la verdad ¿cómo podemos entonces aferrarnos a la justificación por medio de la fe que el Nuevo Testamento definitivamente enseña y un bautismo regenerativo en la vida de un infante no tiene sentido uno de los dos debe dejarse a un lado pero no abrazar los dos no se pueden no se mezclan para un estudioso del Nuevo Testamento es fácil rechazar entonces el bautismo infantil abrazar la justificación por fe que es una doctrina bíblica pero lo otro eso no es eso no está en la Biblia entonces si no está en la Biblia debe ser rechazado entonces no está el bautismo infantil debe ser rechazado porque no está en la Escritura no es el bautismo del Nuevo Testamento no es el equivalente de la circuncisión en Israel y ahora número 4 y con este terminamos no es consistente con la naturaleza de la Iglesia ¿qué quiero decir con eso? no es consistente con la naturaleza de la Iglesia la Iglesia de Cristo es en el Nuevo Testamento la comunidad de los que han sido salvados los que vinieron a salvación por gracia por medio de la fe el bautismo infantil entonces confunde este claro concepto bíblico de la Iglesia porque permite que esta la Iglesia esté compuesta ahora entonces de creyentes y no creyentes imposible ¿quién es un cristiano? ¿es un individuo bautizado cuando fue niño? ¿es ese un cristiano? ¿es ese un hijo de Dios? ¿es este un miembro de la Iglesia de Cristo? ¿somos los miembros de la Iglesia de Cristo aquellos que hemos sido regenerados en la Iglesia en medio de una Iglesia inconversa pero al fin y al cabo todos somos parte de la Iglesia porque hay un gran número que fue simplemente bautizado y regenerado de esa manera? es una confusión impresionante entonces el concepto del bautismo infantil confunde la naturaleza de la Iglesia lo que es la Iglesia no podemos llegar a esa conclusión cuando leemos el Nuevo Testamento pero eso es lo que aceptar el bautismo infantil como entrada a la Iglesia ha hecho ha mezclado y confundido el significado y la naturaleza de la verdadera Iglesia de Cristo la única manera de saber qué es la Iglesia y quién es el que pertenece a la Iglesia es lo que el Nuevo Testamento nos enseña es sólo por medio de la fe personal en el Señor Jesucristo y el testimonio de esta realidad de haber sido convertidos a Cristo se encuentra en el bautismo de un creyente en Cristo no en el bautismo de un bebé no entonces repito el bautismo de un infante no es nada no tiene ninguna eficacia no provee gracia no confiere fe el bautismo infantil es un símbolo sin sentido mueve al ritualismo confunde y provee falsa seguridad no es nada no es nada el único bautismo que sirve es el bautismo del Nuevo Testamento que se aplica sólo a las personas que han puesto su fe en Cristo Jesús y han sido regeneradas de ese bautismo estaremos hablando la próxima vez vamos a orar para terminar hoy ¿qué les parece? Padre Celestial te damos gracias en esta mañana por una vez más haber tenido la oportunidad de abrir tu palabra y Señor comparar esta tremenda doctrina del bautismo que implica o simboliza nuestra unión con Cristo Jesús por medio de la fe y la conversión el hecho de que hemos sido colocados en Cristo hemos muerto con Él hemos sido sepultados con Él y hemos nacido a nueva vida Señor ayúdanos a entender eso con con más profundidad y gracias te damos porque tú lo haces claro en tu palabra bendice a cada persona aquí Señor y bendice a personas que están considerando aún ser bautizadas que pertenecen a ti y quieren ser bautizadas como el Nuevo Testamento así lo indica en obediencia a ti bendice a esas personas y Padre si hay algún individuo en este lugar que aún no te conoce que hoy le permitas por tu gracia poner su fe en Cristo Jesús y pertenecer a ti realmente a la iglesia verdadera lo pedimos en el nombre de Jesús Amén